¡Bienvenidos a Juegate la Mesa! Hoy vamos a hablar de un juego maravilloso, un juego que a todos los niños y niñas les encanta, el laberinto mágico. Este juego lleva unas piezas muy chulas que se llaman peones de varios colores y que tienen adentro suyo un imán que se engancha a una bolita muy curiosa que permite que el juego se desarrolle de una forma divertidísima. Tienes que conseguir todos los tokens sin que la bola se te caiga. Para eso tira un dado, mira cuántas carcillas puedes mover y cuidado, que no se te caiga la bolita que está debajo del tablero, porque si no tienes que volver a comenzar. Vamos a fijarnos en cómo está hecho el tablero. ¡Voilá! Debajo de él hay todo un laberinto muy chulo. De ahí el nombre del laberinto mágico. Estas piezas de madera son las que no permiten pasar a las bolas en según qué lugar. Así que recuerda bien por dónde pasas y a ver si lo consigues. El laberinto mágico os lo hará pasar en grande. Ideal para jugar en familia. ¡A divertirse! Sin más, desde Juégate a la Mesa, ¡hasta la próxima! ¡Y no olvidéis suscribiros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!